Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar de la función lineal. La función lineal se escribe como a por x más b. Esta a es la pendiente y la b, o sea el término independiente, va a ser la ordenada al origen. Nuestra pendiente se escribe como a igual delta y sobre delta x, donde delta y es i2 menos i1. Y lo tenemos sobre delta x, que es x2 menos x1. Cada uno de estos i2, x2, pertenece a un punto. Es decir, supongamos que tenemos un punto a que sea x1 y 1. Y un punto b que sea x2 y 2. Bueno, estas coordenadas van a estar ubicadas en un espacio, en algún sitio. Donde si esta es x1, por ejemplo, y esta es i1, este va a ser nuestro punto a. Y si esa es x2 y la de arriba es i2, entonces más o menos por acá va a estar nuestro punto b. Y a y b son dos puntos que necesariamente están unidos por una recta, que es esta. Y esta es la única recta que pasa por esos dos puntos. Entonces, la pendiente nos queda escrita entre a y b, y es la que va a estar determinando cómo es la inclinación. Digamos, de esta cuenta, delta y sobre delta x, lo que nosotros vamos a obtener, en realidad, es la inclinación de nuestra recta. Por otra parte, la ordenada es la que nos va a regular la altura de nuestro gráfico. Por ejemplo, tenemos en un eje la función i igual a x. Debería pasar por el 0, 0, el dibujo no es el mejor. Pero supongamos ahora que tenemos la función i igual a x más 1. Significa que todo punto de esta función se fue 1 para arriba. Cada uno de los puntos de esta función se fue 1 para arriba. Que obtenemos entonces la misma función, nada más que ahora, está 1 más arriba. La ordenada, en este caso, sería 1. Bien, vamos a ver cómo hacemos para obtener, a partir de dos puntos cualquiera, por ejemplo, el punto A, 3, 2, y el punto B, 1, 0. ¿Cómo hacemos para obtener nuestra función? Como vimos, a partir de dos puntos tenemos una recta, y esta recta es única. Esta propiedad es intuitiva, pero es muy importante, ya que eso define la pendiente. Como vimos, la pendiente es delta y sobre delta x. Entonces, tenemos que poner y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Nuestro x1 es 3 y nuestro x2 es 1. Nuestro y1 es 2 y nuestro y2 es 0. Entonces, hacemos y2 que es 0 menos 2 sobre x2 que es 1 menos 3. Obtenemos menos 2 sobre menos 2 y nos queda pendiente 1. Entonces, la función, si es que es de una función lineal, va a tener pendiente 1 y se va a escribir de esta forma. Y igual 1, donde 1 es la pendiente, por x más b. Ahora, ¿cómo sabemos la ordenada que tendría que tener? ¿Cómo sabemos a qué altura estaría nuestra función? Bien, si esta es la ecuación, es imprescindible que cumpla con los puntos que pautamos. Estos son los puntos que pautamos y esta ecuación que obtenemos está obligada a cumplir con esos puntos. Es decir, si yo reemplazo el punto 2 igual 1 por 3, me tiene que dar el b que hace que cumpla esa ecuación. Lo mismo va a pasar cuando yo reemplace 0 igual 1 por 1 más b. Si se dan cuenta, esto es lo mismo que plantear que la recta pasa por el punto 1, 0. Y esto es lo mismo que plantear que la recta pasa por el 3, 2. Es decir, a partir de los datos iniciales, nosotros planteamos una recta que está obligada a pasar por estos puntos. Si b es diferente del b que nos va a dar, la recta no va a pasar por esos puntos. Entonces, estos puntos obligan a que se cumpla la ecuación. Para resolverlo, es básicamente una ecuación de primer grado. Este 3 pasa restando para allá y nos queda 2 menos 3. B es igual a menos 1. Para que vean que se cumple con la otra, tenemos que pasar el 1 restando. Nos queda directamente b igual menos 1. Bueno, como ven, en ambos casos llegamos al mismo resultado. No hace falta plantearlo de las dos formas, pero es para que comprueben que por ambos caminos se llega al mismo resultado. Que la recta es única. Y que además, está obligada a pasar por ambos puntos. Bien, entonces, sabemos que nuestro a es 1. Entonces, directamente me voy a tomar la licencia de no escribirlo, porque 1 por x es lo mismo que x. Y b vale menos 1, entonces x menos 1. Siendo así, ya tenemos escrita nuestra función lineal. Ahora, para graficarla, lo que podemos hacer es trazar nuestros ejes cartesianos. Y sabemos que la función pasa por el punto 3, 2. O sea que si esto es x, y acá está el 1, 2, 3. Y si esto es y, y acá está el 1, 2. Tenemos a nuestro primer punto ubicado acá. Y sabemos que pasa por el 1, 0. Este es el 1, y este es el 0. Bien, entonces ya tenemos 2 puntos. Y a partir de 2 puntos, tenemos una recta. Debería pasar la recta bien por este punto. Sepan disculpar. En este punto tendremos nuestra ordenada menos 1. Como ven, aproximadamente, a pesar de que el gráfico no sea de lo mejorcito. Se dan cuenta que nuestra ordenada debería estar aproximadamente por el menos 1. Este punto es el 0 menos 1, por supuesto, ¿no? 0 en x menos 1 en y. Esa es nuestra ordenada. Y quiero hablarles de un punto más. Este punto en donde el gráfico corta el eje x. Este punto se denomina raíz. Quizá lo hayan escuchado nombrar, o quizá no. La raíz, por definición, es el lugar en donde el gráfico de una función, ya sea lineal o no, corta el eje de las x. Para decirlo de otro modo, la raíz es el número de x que hace que y valga 0. Este punto, por supuesto, es el x1 0, ya que es raíz. Si x1 es raíz, entonces esta x1 hace que y valga 0. Bueno, espero que les haya gustado y servido. Y suscríbanse a nuestro canal para no perderse más contenidos interesantes como este. Nos vemos la próxima. Chau. Chau.